El párroco Banerges Carballo envía un mensaje a los feligreses de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana para las actividades de Semana Santa. Bueno, es importante antes de todo, primero recordar que cada diócesis, su obispo da unas indicaciones concretas, ¿verdad?, a la realidad. Yo voy a hablar, digamos, desde el punto de vista del arquidiócesis de Managua. El señor Cardenal, para la arquidiócesis de Managua, y pues es similar seguramente a las demás disposiciones de todas las diócesis en Nicaragua, ha recordado primero que todo que hay que seguir cuidándose. Insiste en el tema de la prudencia. Es mejor pecar de prudencia que de atrevimiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el Cardenal ha dispuesto que esta Semana Santa la celebremos, como estamos haciéndolo las misas en los templos católicos, recordando las medidas básicas de las normas de higiene y seguridad, ¿verdad?, en este tiempo de pandemia. Las básicas son el uso de la mascarilla, el distanciamiento hasta donde es posible, porque hay veces la familia viene a misa y la familia se sienta junta. Y tercero, el tema de la higienita, sanitización de las manos, el hecho de comulgar en la mano con el debido respeto y devoción, ¿verdad?, son como las reglas básicas de las celebraciones que también se van a aplicar en Semana Santa. El Padre Guanerges también mencionó cuáles son los ajustes que se han hecho para materializar las celebraciones de Domingo de Ramos y de Jueves Santos. Después tenemos algunas celebraciones que implican el ajustar algunas cosas. Por ejemplo, Domingo de Ramos no se realizarán la bendición de las palmas y las procesiones fuera del templo, pues, haciendo procesiones, no. sino que se entregarán las palmas a los fieles anticipadamente y ellos, en sus lugares dentro del templo, se realizarán la bendición, ¿verdad? Segundo lugar, por ejemplo, para el Jueves Santo, que se prevé el tema del lavatorio de los pies, se va a omitir. Y, como decía hace un momento, se esté evitando la aglomeración de personas. Por lo tanto, pues, lamentablemente no podremos hacer las procesiones que con mucha solemnidad se ha hecho, ¿verdad? Y todo eso, digamos, con espíritu de contribuir un poco para que vaya mejorando la situación sanitaria ante esta pandemia. Para Noticias 12, Helmut Canales.